El Grim Passionel, ya lo dice el nombre, es algo que situaríamos antes en territorios del sur y del este que hacia el norte. Al fin y al cabo, en algunos países se les va la pinza con mayor rapidez que nosotros. Primero son sólo unos gritos en la noche, y de repente la luz de la luna se refleja en la hoja de un cuchillo. Allí el estándar de vida es más bajo que aquí, las diferencias entre ricos y pobres son enormes, la gente es más comprensiva con los robos, pero menos con los ladrones, que pueden dar las gracias si acaban en manos de la policía antes de que las víctimas del robo aparezcan para pedirles explicaciones. No es que yo esté libre de prejuicios, ni mucho menos, y eso que teniendo en cuenta mi cargo, debería estarlo. En todo caso, lo finjó bien. A estas alturas ya me he tomado una taza de té, o una cervecita, o algo más fuerte, con todos los grupos étnicos de la ciudad. Me he mecido al son de músicas que no me dicen nada. He comido platos de carne indeterminada con las manos. Y aún así, no estoy libre de prejuicios. Siempre los he tenido en alta estima. Mis prejuicios forman parte intrinseca de mí, o mejor dicho, sin esos prejuicios, yo sería una persona distinta. En primer lugar, miro a los extranjeros con la expresión suspicaz por naturaleza del granjero que ve entrar a un forastero en sus campos. ¿Vienen son de paz? ¿O debería soltarle los perros? Pero ahora ha ocurrido algo que lo ha dejado todo en el aire. Algo relacionado con mi esposa. Algo que tal vez tiene que ver con su país de origen, su tierra natal, más de lo que me gustaría. Con la debida cautela lo llamo su trasfondo cultural, para no llevarme a los labios las palabras carácter nacional. Por ahora, al menos. Me pregunto en qué grado debo atribuírselo a ella personalmente y en qué grado depende de su lugar de nacimiento. No sé si se puede separar una cosa de la otra, ni si seré capaz de hacerlo alguna vez. Quizá yo habría reaccionado de otro modo si Silvia simplemente hubiese sido holandesa. A veces un prejuicio sirve de atenuante, otras de agravante. Esta gente es así y lo lleva en la sangre. ¿Qué es exactamente lo que llevan en la sangre? Es algo que cada cual puede decidir a su antojo. Robar, sacar navajas, mentir, maltratar a mujeres, apalear otros grupos étnicos que no son bienvenidos en su pueblo de palurdos, llevar a cabo juegos crueles con animales, costumbres religiosas que requieren que se derrame sangre, automutilaciones deliberadas, demasiados dientes de oro, matrimonios concertados. Pero por otro lado, también tienen comida que sabe mucho mejor que la de nuestro país, fiestas que duran toda la noche, el espíritu de «solo se vive una vez y mañana podríamos estar muertos», música que suena más animada o más melancólica y cercana al corazón. Hombres que se quedan prendados de una mujer y nunca más miran a otra. Mujeres que desean a un hombre concreto «solo a él» y se les nota en la mirada, en el fuego que les brilla en los ojos. «Sólo te quiero a ti, a ti, a ti. Ven a verme esta noche. Dejaré la ventana abierta». Pero que si pillan a su marido con otra, le clavan un cuchillo en las costillas o le cortan los huevos mientras duerme. «Y así es como debe ser», pienso en silencio yo, «que intento no tener prejuicios, pero los tengo y siempre los he tenido». ¿Y qué pasa si de repente esos prejuicios se te vuelven en contra? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo un holandés para el que mostrarse comprensivo con otros pueblos y culturas es un motivo de orgullo? ¿O con una reacción más típica del país natal, del carácter nacional del otro? Hasta ahora los he tenido siempre muy cerca. Noche tras noche he compartido cama con mis prejuicios. Pero ¿qué pasa si te despiertas a primera hora de la mañana y resulta que en el otro lado de la cama no ha dormido nadie? Todavía está oscuro. Un rayo de luz de una farola se cuela entre las cortinas y cae sobre el edredón echado. Pero ¿qué hora es, por el amor de Dios? Ya hace mucho que debería haber vuelto.